Amplísima movilización. De la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército, del H-Cuerpo de Bomberos, ambulancias, en la carretera que conduce Progreso. Estalló una toma clandestina de combustible. Está cerrado la mayor parte de los carriles que conducen a Mérida. Estamos en dirección a Mérida, a la altura de la salida Paraíso. Gracias por ver el video.